Hola, buenas tardes, yo soy Pedro Juan Pablo y voy a cantarles Perfume de Gardenias, del dominio popular Perfume de Gardenias Perfume de Gardenias, tiene tu boca Bellísimos destellos de luz en tu mirar Tu risa es una rima de alegres notas Se mueven tus cabellos, cual notas en el mar Tu cuerpo es una copia de Venus, de Citteles Que envidian las mujeres, cuando te ven pasar Y llevas en tu alma la virginal pureza Por eso es tu belleza, de un místico candor Perfume de Gardenias, tiene tu boca Perfume de Gardenias, perfume del amor Tu cuerpo es una copia de Venus, de Citteles Perfume de Gardenias, de Citteles Que envidian las mujeres, cuando te ven pasar Y llevas en tu alma la virginal pureza Por eso es tu belleza, de un místico candor Perfume de la virginal pureza Perfume de Gardenias, perfume del amor Perfume de Gardenias, perfume del amor Gracias Gracias